La remontada del Manchester United en el campo de la Juventus de Turín amargó este miércoles la felicidad del Valencia tras haber reinaugurado su casillero de triunfos ante el Young Boys, y complica mucho su clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones. La remontada inglesa llegó además con un primer tanto del ex valencianista Juan Mata, y con otro de rebote en el minuto 90 del encuentro. Tras esta cuarta jornada la Juve sigue al frente del grupo con 9 puntos, seguida del United con 7, del Valencia con 5 y del Young Boys con 1, de esta manera. Si en la próxima el United se impone al Young Boys, el Valencia estará obligado a ganar en el campo de la Valle en repetir victoria ante el equipo inglés en la última jornada para pasar a la siguiente fase. Solo si el equipo de José Mourinho no vence al conjunto suizo, al de Marcelino García Torral le valdría con ganar el duelo directo entre ambos equipos sin tener que ganar en Italia.